La Secretaría de Cultura Federal informó que tras la reunión que su titular, Alejandra Frausto Guerrero, sostuvo con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, la Secretaría de Cultura dio a conocer que mantiene y fortalece los apoyos para la creación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, además del mandato del antiguo Colegio de San Ildefonso. El consenso entre las dependencias federales se logró tras la solicitud de excepción que Frausto presentó ante el decreto presidencial que instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de abril de 2020. Como parte de este proceso, el FONCA será incorporado a la estructura orgánica de la Secretaría de Cultura, lo que permitirá contar con reglas de operación claras, transparentes y sin espacio a la corrupción, además de dotarlo de certeza jurídica, reconociendo como un sistema nacional de creadores, que abarca desde los jóvenes creadores de los estados hasta los eméritos en todos los campos de la creación.